¡A mí! ¡Añose cómo están! Yo estoy muy feliz de poder dar Flash, Flash, FITESARM informativo ¡Uh! Ya me había tardado, pero les tengo mucho que decirles Así que agárrense, ya están sentaditos en su sillita Porque tengo mucho que contarles Bueno, ¿qué les cuento? Con los álbumes de los chicos, ¿saben lo que les tengo? Escuchen lo que les voy a decir Es una primicia, en verdad Cada álbum de cada chico es un rompecabezas Que se va a armar al final De su álbum de solitarios Todos los álbumes que ya están haciendo Al final, cuando ellos lleguen a hacer su álbum de ellos ¡Tan, tan! ¿Qué les cuento? Pues sí, como ustedes lo acaban de escuchar Es un rompecabezas que se está armando Piezas por piezas Son las piezas para hacer un rompecabezas Imagínense que nos van a tener Fíjense, analicen ¿Cómo empezaron? Un poquito Vean Vean todos los que empezaron a mandar ¿A quién fue primero? ¿Cómo empezaron un poquito así? Y ahora están muy alegres ¡Qué cosas! ¿No se les hace raro? Es porque ellos van a cerrar con broche de oro Ahora sí Y va a ser la pieza total para armar el rompecabezas Como Bactán que son Bactán, soy el doy yan Siempre unidos ¿Cómo ven? No sabían eso, ¿verdad? Pues como también les vuelvo a rectificar la isla ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que van a hacer una isla temática Con juegos mecánicos Y con cosas que tienen motivacionales en cada lugar Que van palabras de enseñanza? Pues realmente ahorita lo están haciendo en el videojuego Que tienes que ir a bajarlo y empezar a jugar Porque al estar ahorita Por lo pronto Dicen que en el octavo nivel Yo lo dejé de jugar Lo voy a retomar Pues de ahí van a seguir algunas cosas Porque el gym va a ser live Va a ser live Entonces pues ya esténse preparados en Weaver Pero deben de estar jugando el de la isla Como también Agárrense porque sí va a haber esa isla Y van a hacerlo El sueño de Armin ¿Se acuerdan que quedan en una isla? Pero aquí va a ser en forma Como un tipo parque temático Como tipo Neverland Como tipo Disneyland Para que entiendan Pero BTS Backdance on the Jan Entonces vienen cosas muy geniales Que nos están preparando Tú prepárate Preciosa Precioso De todos Precioses Tenemos que estar preparados Ahorren lo que puedan Yo tengo fe Que a mí me va a llegar la oportunidad Para estar al lado de ellos Hasta en el fan meeting Y ustedes conmigo Por eso tenemos que seguir con esto ¿Y qué estamos haciendo? Pues tanto estamos logrando Que la rifa del álbum Ya se va a hacer el 31 de octubre El 31 de octubre Se hace la tercera Ahora sí El cuarto álbum Que se va a rifar Desde Weaver Hasta tu casa Hasta tu país Desde lo que tú quieras Ya sea álbum solitario O en grupo De BTS Así que tú Pídelo Y desde Weaver Va a llegar a tu casa Como ves No sabías ¿Verdad? Pues eso les tengo Entonces vienen cosas muy geniales Todo eso gracias al sponsor Que nos está apoyando Y quien quiera apoyar Díganos con gusto También Vamos Este Y hacemos rifas De lo que se te ocurra Y gracias por toda la ayuda Que nos dan Para poder lograr esta Gran ilusión De que llegue A su casa Y tengan esa gran oportunidad Como también Cuando tú estés en live En el live Tienes que estar ahí Porque de repente El sponsor Da la autorización Se conecta a una persona Y regala una membresía Pero no No es una membresía No es miembro del canal ¿Por qué? Porque al ser miembro del canal Ayudas Aparte de que Te lo van a regalar a ti Al ser miembro del canal Automáticamente Tienes más probabilidades De poder ganar ¿Cómo es que esto? Todos tienen derecho Pero los que hagan más stream En todas las redes sociales Que es Karen de Forever Karenina Mundial Y Karencita Mundial Ahí haces stream Haces stream en YouTube Como estando en el live Verlo completo Dando muchos comentarios Dando likes Compartiendo Sustituyendo Y claro Y apretando campanita O ya sea siguiendo O apretando Este Todo Notificaciones Como también Compartirlo ¿En dónde? Pues en tus redes sociales En otras redes sociales En tus grupos En otros grupos Habidos y por la vez Por inbox Ustedes saben que hay grupos Por todo lugar Hay en Instagram Hay en Facebook Hay en Telegram Hay en Facebook Ya dije Como en Whatsapp Así que aprovechemos Y todo eso Lo ve la inteligencia artificial Entonces las personas Que más hagan stream Y compartan Ya sea en YouTube En Instagram Facebook YouTube TikTok Y en Twitter Eso es lo que tiene Karen Mundial Forever Ahí lo compartes Retuiteas También en Karenina Mundial Próximamente También ya va a haber Twitter Pero tiene todas las demás Y tiene todas las demás Entonces Tú lo que tienes que hacer Es retuitear Tenemos muy abandonado El Twitter De Karen Mundial Forever Y el nuevo De Karenina Mundial Que va a existir Entonces hay que retuitearlo 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 Muchas veces Las veces que quieran Compartirlo Poniendo comentarios También Entonces la inteligencia artificial Se une Todas las redes Y ahí lo ponen Una tómbola Como la otra vez Lo hicimos Ya lo vieron Y sale el ganador Y realmente Si ganaron Esos regalos Y son gente Que anda haciendo stream Como también En Weavers También en Weavers También en Seguirme Les voy a poner Cuál es el enlace Lo voy a poner aquí Ahorita lo estoy enlazando Como también La parte de Weavers En Instagram Los que me sigan Yo Automáticamente Los que me sigan En Instagram Yo los voy a A etiquetar En mis historias De Instagram Así que Hay muchas cosas Muy bonitas Cuando también Los que me sigan En TikTok Y en Koyacian Karen Mundial Karencita Mundial O Karenina Mundial Yo los etiqueto En cada video Que hago Y entonces Por eso digo Que estamos Para unificar Para unirnos No para dividir Entonces somos Mundial Porque somos BTS Army Forever Familio T7 Mundial No hay divisiones No hay No hay No hay Etiquetas Dejen de decir Baby Army No existe Army Baby No existe Baby Bebe Army Nosotros somos Iguales Con distintos Pensamientos J-Hole Lo ha dicho En sus canciones Siempre yo he Comulgado en eso Y lo he dicho Años atrás Entonces Venimos nosotros A ser felices Así que Ya saben Que Déjenme ver ¿Qué está pasando Acá? Voy a cerrar Me estaban Hablando De Meet Pero ahorita No estoy Ya sabes Ay si tengo Los audífonos Porque estoy Teniendo muchas Cosas que hacer Entonces No etiquetemos Más De que Ay es que Es una Baby Army Saben que No se dan cuenta Que hace sentir Mal a la persona O sea Todos somos Iguales Y en ese momento Mientras apoyemos A BTS Ya somos Armies de corazón Y los amemos Y los apoyemos Siempre Ok Como también Tengo tantas Cosas que contarles Pero vamos a empezar Por el principio Ok Ya saben Que cuando el río Suena J-Hope llega Army Boom Se volvieron a vender ¿Por qué? Porque Jin Empieza sus conciertos Abriendo Y se va a presentar Los conciertos De J-Hope Así que Vieron que en Weaver Se están vendiendo De nuevo Los Army Boom Es por eso Porque ya vienen Los grandes conciertos Que va a hacer Y saben que Para él No va a haber Él no quiere tener fin Quiere llegar a todo lugar Y entonces Espérate Latinoamérica Que probablemente Van a estar ahí Pues claro que sí Después de los conciertos De Jin Agárrense Agárrense Porque la gira De J-Hope Viene con todo Y probablemente Si vaya América A Europa También como a la India Ah No sabían ¿Verdad? Pues ya les estoy dando Es que ya urgía Dar estos flash BTS Army Formativos Bueno No es cierto Army Jalón Jalón Sote de orejas Que así Les jalo las orejotas Lo bueno es que yo Yo estoy tapándola No es cierto Que se están dando Boletos gratis Por los que están Haciendo streaming No es cierto Eso lo hizo Army Pues para que se dé La oportunidad De que hagan stream Pero nosotros Tenemos que hacer stream Por comisión propia O sea Para apoyar a los chicos No por esperar algo a cambio Entonces ya saben Hay que hacer stream Para que ellos ganen Y todo Pero si realmente No es cierto Y que Spotify En ese caso Está Station Head Están muchos Que de hecho Yo estoy haciendo stream A cada rato Ahorita lo paré Porque acabo de tener Un programa de radio Los preferidos de Dios En Radio María Pero en el 920 Pero no No es cierto Miren De hecho les voy a enseñar Vean ahorita Aquí De hecho ven Ahí tengo mi acordeón De los flash Miren Aquí yo es donde Ando haciendo siempre Stream Tuve que parar Pero miren Acá está Se escucha Ay no Está mi canción Ay we Amo esa canción Ay la amo Escucha un poquito Ay está hermosa Esta canción Es que es una De mis favoritas Siempre estoy haciendo Stream Miren ya es lo que Llevamos Son 357 días Con 59.204 En stream Siempre haciendo stream Por BTS Ay lo cortaron Can never fly No ya 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 le paro No me voy a agarrar Cantando todo el rato Es que la amo Esa canción Ya paramos Paramos Pum Seguimos con el mensaje Perdón Es que me emocioné Mira hasta ya me despeiné Ay no Bueno ni peinada estoy Verdad Pero bueno ya Ahora sí Seguimos Wow yo me pudiera cantar Y las pongo a cantar A todos ustedes Amo I Wake Porque es mi canción Es como un himno Para mí Pero lo voy a lograr Así como lo logró Jean yo lo puedo lograr Bueno vamos siguiendo Porque ya damos 11 minutos Déjame ver Ya me entrometí aquí Ok Vamos a seguir A lo que estamos Entonces Ya saben Ya saben eso Vienen conciertos De nuestro Diego Ok Eh Que más les puedo decir Pues Como les he dicho Cada de los chicos Cada uno de los chicos Tienen sus marcas Y son muchas Y vienen muchas sorpresas Así que Jungo no la demostró Antes de irse Pero cada quien Tiene muchas marcas Y vienen cosas grandes Que nos van a tener Pero que no lo esperas Lo vas a ver al rato Nomás esperalo Esperalo Ustedes me van a entender Al rato Eh Y bueno Como les también Les comenté Hace dos años Diciéndole Vienen más colaboraciones Grabadas Y unas presenciales Porque ya está J-Hoo y Jin Así que Vienen las colaboraciones Con todo Con todo Entonces Pues ya saben Eh Vamos como cuáles Digamos ¿Se acuerdan de Coldplay? ¿Se acuerdan de Jin? Ya les estoy diciendo ahí todo Claro Jin va a cantar con ellos Y así varios 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 Van a hacer Colaboración con J-Hop Igual con Jin Y van a hacer Ellos su colaboración Dúo Y bien bonito Lo están preparando Con una nueva canción No hombre Qué emocionas estamos ¿Verdad que sí? Bueno ¿Qué más les puedo decir? Eh Viene un concurso de baile Que J-Hop va a estar Haciendo Dando a conocer Nuevos talentos Ya Y con Fíjense Escuchen Con gente Que ya tiene Ya es grande de edad Y hasta los más pequeños Sin etiqueta O sea Este concurso Le va a dar prioridad Y oportunidad A todas las edades Bailarines Que tienen ese talento De bailar Así que Prepárate 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 Bueno No me hagan caso Pero es cierto Me dice ¿Quién te dice todo eso? Si es el pecado No el pecador Así que Espera Espera Y verás lo que te digo Díganme si no se está poniendo Bueno esto ¿Verdad que? Ya lo corto Ya lo corto Quieren que siga hablando Bueno ahí le escriben Escriban aunque estén viendo Apenas este video Eh ¿Qué más les puedo decir? Pues Si Vienen nuevos álbumes De los chicos Mínimo Tres de los chicos ¿Y quiénes creen? Escribe ¿Quién creen? Son los que vienen Los tres álbumes ¿Quiénes creen? ¿Quiénes creen? Exacto Eh Otra cosa de nuestro Chuga Él tiene y seguirá Teniendo nuestro apoyo ¿Ok? BTS son amados Por el mundo entero Así que Ya dejen de tener envidia Y sigan en sus cosas Que las tienen Muy descuidadas A la gente Que es tirando Tirándole hate A Chuga Ya Mejor vayan Y ayuden a sus grupitos Que los tienen muy descuidados O otras personas Porque ya Ya dejemos en paz A Chuga Él Él es muy amado Por todo el mundo Así que Si en su país Si en un día Digamos que no lo quisieran Se viene acá Y sigue teniendo Y lo hacen más famoso Así que por favor No traten de tapar el sol Con un dedo Ellos BTS son grandes Estamos muy emocionadas Porque tienen un corazón Maravilloso Ellos pavimentaron el camino Y han ayudado Para que Corea crezca más Sean agradecidos Y no Y no den bofetadas A alguien que les dio de comer Así que no muerdan La mano a quien les dio de comer Por favor Corea Les pido de corazón Que tengan Conciencia Porque Chuga Tiene mucha cosa Que demostrarles Y mucho material preparado Que lo va a sacar Pero se tuvo que abstener Viene mucho material Que se van a mirar Que él es un gran productor Y aparte artista Así que esperen Que ya viene algo de él Aunque hablen Y los perros ladren Porque es que significa Porque van caminando Vamos caminando Ok Bueno Este Y otra cosa Por favor No sigan las malas noticias De BTS O las personas Canales noticieros Anuncios Audios Etcétera Ustedes al compartirlo Hay alguien que está Haciendo esto con los chicos Cuando la gente va Es muy difícil De tumbarlos Sí Acá me admiré Army Me fascinó Que tiraron a dispatch Pero no siempre lo pueden Entonces ¿Qué hacen? Que ven cuando llega más gente Pues nunca les van a tirar Porque les va a convenir Esas redes sociales No cual Si tiene mucha gente ahí Aunque sean hate Le ayudan Entonces No Aunque lo denuncie No Mejor lo que tienen que hacer Es denunciarlo con Jaibe Y Jaibe va a proceder Y ahí ya dieron la dirección Y todo Me voy a informar Y a ver si se los pongo aquí Para O si no ahorita Que parezca en pantalla Ahorita me informo Para que sepan Dónde denunciar Para cosas Pero no los den a conocer Nomás porque Eso es propagar Chisme amarillismo Es como que Fíjate que A Chuchita la boxearon Ay si supiste lo que pasó Con Eso Eso en querer Army Nos comportamos así Al estar compartiendo Cosas amarillistas Y eso va para todos Para todos Para canales de YouTube Por ejemplo Mmm ¿Qué les puedo decir? Eh Que las producciones Que son amarillistas Ajá O sea ¿Por qué no entran en razón De lo que está pasando Y recuerden Que solo con los chicos En Weaver Se pueden enterar Y las noticias Pueden saber ¿Sí? Así que Pues recuerden Que también este Que solo en un lugar Verificado Es como vamos a saber Si es verdad o no Entonces no les regalen Vista Y mejor Aunque las denuncias No procede tanto Es muy raro Que las tiren Así que mejor Vamos a Weaver Vamos a A A Jaime Y ahorita Les estoy poniendo Donde pueden ir Para hacer la denuncia Entonces Por ejemplo Mmm Hay personas Que Que no estoy de acuerdo Que tienen canales De YouTube De Facebook Hasta en Twitter Y andan haciendo Cada cosa El amarillismo Total Que empiezan a decir Pues que le pasó esto Que se cayó por esto Miren lo que le dijo Y salen con una tontería Para con tal de atraer a la gente Y son mentiras Porque Y que anda Conoce No hagan caso Mejor ni vean el video No se lo merecen Eso es ser amarillista Y yo Y tú si sabes Quienes somos Quienes somos Los que de veras No nos gusta hacer eso Y tú sabes lo que eres Entonces por favor Respeta el trabajo De los demás Y no quieras dar chismes Quitemos los chismes Ya basta con chisme Fu Fuera los chismes Bu Ahora si ladren Bu 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 ¿Verdad? Porque no se vale Entonces ya saben Dejemos de amarillismo Dejemos Mejor apoyemos Hagamos videos a favor No en contra Nomás para atraer gente Barbaridad Caramba Con esto Hasta coraje me da Pero bueno Y si les puedo decir Que Llega con esto Les pasó Pero realmente Pues es una tontería La verdad Es una tontería Que hagan esto Y bueno Y quitemos Pues ya las etiquetas Te lo pido de corazón Tenemos que armarnos De amor Porque nosotros Somos Army Y apoyémonos Como también Como es posible Que cada quien Se aproveche De los demás Y se ponen A agarrar cosas Ideas de otras Y no les dan mención Den mención De las personas Que hacen O sea Si ves que algo Te gustó Pues por ejemplo Yo vi esto Y me gustó Y lo estoy haciendo Por este canal O por esta persona Que yo lo aprendí Saludos a esta persona Yo cuando veo Algo así Me gusta saludarlos Y aprender Por ejemplo Más rápido Que el Radechuga Yo se lo aprendí A Juan Coray Más A Coray Más Y yo siempre Lo he dicho Gracias a él Yo digo Más rápido Que el Radechuga Pero él lo inventó Entonces Vayamos dándole valor A cada quien De todo lo que inventen Y hagan colaboración Entre ustedes Y pues si quieren Con gusto Estoy a sus órdenes Pero apoyémonos Estamos para crecer Para unificar Para unir Y no para dividir Y por favor Dejemos de lucrar Y no anden pidiendo dinero Para cosas Que no sabemos Que si los cumplan Pero cuánto dinero Recibieron para cumplir Eso que están prometiendo A ver De dónde quedó El otro dinero Ganaron ¿Verdad? Eso no se vale Hay que hacer las cosas bien Nosotros si hacemos Conciertos Si hacemos cosas Si logramos hacer Este Este Reuniones Eventos En Friki Plaza Gracias a él Se ha dado la oportunidad Todos se han divertido Y hasta se regaló Un álbum Así que Vamos haciendo Las cosas como son Claro Si ya nos toca En otro lugar Y vamos a recabar fondos Pues es obvio Que va a ser eso Para Para Boleto se vende Boleto acá Pero siempre papelito habla ¿No? Vamos Vamos haciendo las cosas bien ¿No? Y bueno Pues admin Recuerden que venimos A ser felices Y todo lo que se Lo puedo grabar Este en ticrelo Y crearlo Como dice la canción Vibremos juntos Vibremos alto No permitamos Que nos dé el bajo Vibremos juntos Sí Vibremos alto No permitamos Que nos dé el bajo Esperen el álbum Esperen el álbum Que estamos regalando Hagamos stream En todos los canales Que se los dije Karen Mundial Carina Mundial Karencita Mundial ¿Se fijan? Juntos podemos lograr todo Muchas gracias A ser felices Hasta pronto Salangueo Año Nos vemos Nos vemos al próximo BTS Army Flash 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 Informativo Chuuu Flash 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 Gracias.